en la pista el lote número 16 lote número 16 son cuatro hembras de levante braman gris clasuda señores clasudas miren qué belleza de ejemplares en pista empezaron mil 150 mil 150 o el peso 288 es el promedio llegaron de puerto boyacá la base por ellas es de seis mil pesos seis mil pesos en la base muy hermosas estas hembras de levante señores hembras de levante de la raza braman gris pesadas a las 11 y 30 de la mañana muy clasuda muy buena señores muy buen lote